Hola, mi nombre es Daniel Lara y en este video tutorial vamos a ver cómo realizar la instalación de un clúster NLB en Windows Server 2012 R2. Cuando implementamos nuestros sistemas buscamos que tengan seguridad, continuidad, disponibilidad y escalabilidad. Un clúster NLB nos proporciona alta disponibilidad y escalabilidad. Podemos añadir y eliminar tantos nodos como necesitemos. Está especialmente diseñado para aplicaciones stateless. Como recomendación se espera que todos los nodos sean iguales y también es recomendable que tengan dos tarjetas de red, una para peticiones de usuario y otra para gestión. En este video tutorial vamos a realizar una instalación de un clúster con dos nodos, con funcionalidad sobre todo para servidor web. La instalación es muy sencilla. Tenemos que instalar en los dos nodos la característica NLB. Para ello vamos al Server Manager, añadir roles y características. Seleccionamos el servidor. Vamos a características. Y añadimos NetCurve en NLB. Siguiente. Instalamos todo por defecto. Una vez finalizado procedemos a la instalación en el otro servidor. Realizamos el mismo proceso. Añadimos errores y características. Seleccionamos el servidor. Y en características, NLB. Siguiente. Y por defecto, instalar. Una vez finalizada la instalación procedemos a la configuración del clúster y de los nodos. Para ello vamos a la consola de NetCurve. Load Balancing Cluster. Y creamos un nuevo clúster. Indicamos el nombre del primer host. En nuestro caso es LONNLB1. Y pulsamos conectar. Encuentra la tarjeta de red y pulsamos siguiente. Por defecto, bueno, tiene tres estados. Iniciado, parado o suspendido. Nosotros vamos a dejar en iniciado. Siguiente. Y ahora añadimos la dirección IP del primer clúster. Aquí nos permite ponerle un nombre. Que nuestro, por ejemplo, le podemos llamar LONNLB root. Tenemos el clúster. Puede funcionar en un ICAST multicast o IGMP. Nosotros, como solo tenemos una tarjeta de red, lo vamos a poner en un ICAST. En este apartado podemos configurar los puertos. Que por defecto van del 0 a 65.535. Nosotros lo vamos a editar. Y como lo queremos que funcione solo para un servidor web, lo vamos a poner por el puerto 80. Nos permite hacer más filtrados. Múltiple permite que todos los nodos del clúster atiendan peticiones. El single solo un host atiende las peticiones. Y desactivado es que el clúster no balancea el tráfico por el rango de los puertos indicados. Dentro del multi-host, el apartado de afinidad, se puede indicar single. Para que se asigne un servidor a un IP determinado de un usuario. Network, que distribuye la carga entre los nodos según a qué red de clase C pertenezca a la IP de origen. O desactivado o non, es un balanceo de carga puro. Cada vez que se hace una petición va al servidor que tenga menos carga. Lo dejamos en multi-host y single. Y finalizamos la instalación del clúster. Ahora, desde esta misma consola, instalamos el segundo nodo. Añadimos nodo al clúster. Lo llamamos LONNLB2. Nos detecta la tarjeta de red. Siguiente. Queda con prioridad 2. El estado por defecto es STARTED. Siguiente. Los puertos, la regla de puertos es la que hemos aplicado al clúster. Siguiente. Y finalizamos. Ahora tarda un poco en converger. Y ahora, una vez listo, ya quedaría el clúster con los dos nodos configurados para balancear en el puerto 80. Con esto finalizo el videotutorial. Muchas gracias, un saludo. Y hasta la próxima. Gracias, un saludo.